qué creen que vamos a hacer hoy vamos a hacer miren aquí les voy a mostrar rápidamente mi viste se mira así porque miren aquí lo lavé y hasta lo puse tantita en agua entonces queda como más limpio porque ahorita que lo saque van a decir ay miren cómo se mira se mira muy blanco es por eso porque acá se le retira toda la digamos la sangre entonces tenemos aquí el viste el viste es que ustedes acostumbren verdad lo vamos a picar por eso nomás les mostré porque yo sé que van a ver aquí no se va a ver tan rojo y van a decir que se viste está medio raro es viste de res el que ustedes utilizan pues ya ven que hay varios entonces aquí lo pica no lo vamos a picar grande lo pican finito pero no lo pique todo pero aquí tengo ya el que voy a utilizar aquí tengo una cacerola mire ya está calentando tiene aceite o manteca lo que ustedes utilizan tiene como unas dos cucharitas ustedes pueden agregar pues se acostumbran a cocinar con bastante grasita pues con bastante y con poquito con poquito pero en este sí me gusta que quede como grasosito también hay que mencionar un viste tiene mucha grasa otra tiene menos y aquí sólo agregan sal al gusto y pimienta es lo único mira ya si la tienen molida pues ahorran este proceso y pues sólo lo revuelven y lo dejamos que se cosa así destapado pues de ahí mientras se cosa nuestra carne voy a picar una cebolla dos jitomatitos el jalapeño o el serrano a su gusto dos dientitos de ajo vamos a hacer el viste como la mexicana el jitomate yo lo voy a picar con todo que vamos a hacer vamos a hacer unas gorditas de viste un súper mire con todo lo pica en cuadrito vamos a picar todo fino y pues miren ya tengo lo que quise decir por más que trato ahí ahorita ya me equivoqué dice quise decir trate de vamos a picar esto finitamente diga para que me entiendan en pedacitos pequeñitos porque van a ser en gorditas por más que trato ahí luego de hablar pero aquí está el ajo aquí está la cebolla y pues todo ya listo y pues de aquí miren ya esto soltó agua lo vamos aquí está cociendo dejamos que se cosa que pase el tiempo para que empiece a dorar y agregar nuestras verduras y pues miren y aquí pasó el tiempo entonces esto ya se empezó a dorar el mismo consume el agua que suelta y cuando eso ya está bien aquí casi no tiene grasita se recuerdan que le eche al principio ustedes aquí pueden agregar porque esto si va a quedar más rica la gordita si tiene un poquito más de aceite o sea de grasita no necesitamos que nos quede miren ese dorado exagerado sólo que empiece a dorar entonces de aquí voy a agregar lo que viene siendo el ajo para que empiece y ya de ahí voy agregando lo demás sólo vuelva su movidita se pasan los trocitos de chile le deba aquí movemos y agregamos todo lo demás que viene siendo cebolla jitomate así que lleve bastante yo digo un poquito bueno sólo que no les gustara pero es que lleve bastantito revolvemos bien agregamos un poquito más de sal y dejamos que pase el tiempo muy poquita casi nada incluso si se usted quedó saladito casi ya no agregue agregamos poquito y dejamos así que se cosa que las verduras se cosa el jitomate la cebolla y eso y pues miren aquí tenemos lista nuestra carne es como si fueron visitar la mexicana miren ustedes se van a dar cuenta cuando ya esté porque por eso es destapada que el jitomate miren miren cómo está el jitomate entonces destapada queda así de quesita es como la necesitamos que la suscita pero se quesita le apagamos y dejamos que se enfríe tantito de aquí miren yo tengo masa también se pueden hacer de maseca yo tenía aquí poquito todavía que me yo la compro en bolsita y está refrigerada por eso se mira así digamos que no es recién molida del molino de estos vamos a hacer ni está mal y lo vamos a moler van a ver pero ahorita por lo pronto como compro esta miren entonces la amasamos yo no le agrego sal no nada esta masa no lleva yo no le puse sal yo no le puse manteca no nada solo es lo que viene siendo la masa miren y ya está lista y de ahí pues se lavan sus manos miren ya le eché agüita y el comal porque miren que está caliente en cualquier comalito que tengan cuando se lava uno de las manos allá así le hacía y de ahí pues agarramos masa de la que amasamos verdad ya como ustedes quieran la gorda miren a mí me encanta hacerlas de la forma que se cose junto a la carne y la gorda y la aquí la gordita pero también de la otra manera entonces hacemos esto no tan delgadita verdad le van a poner aquí me relleno aquí como quieran todo está medio caliente y de aquí vamos a necesitar queso para derretir uy qué rico y pues de aquí la técnica de la cerradita esto por eso tiene que quedarse quesito no nos tiene que quedar así como la perfección esta es una manera y si no también podemos hacer la gordita que ahorita les voy a mostrar miren ya que la sierra en la que queda un poquito esto no importa no pasa nada puede ser que una vez que envían otras no miren esto queda gordito entonces ustedes no lo quieren hacer aquí en la mano porque dice se me va a desfratar en su comal miren pueden agregar esta parte o esta aquí está la que cerramos y hagan aquí miren es una técnica una cosa cuando ustedes van aplastando no les de miedo no pasa nada no es líquido lo que tiene adentro se no se va a desfratar una cosa aquí en las orillitas hay que sale un poquito delgadito miren si le echaron mucho relleno y queda muy gordita pues miren aquí en las orillitas esto para que se cosa bien para que no vaya a quedar cruda entonces nos enfocamos en la orillita y ya luego la aplastan aquí que se le quiere salir aquí el rellenito que se le salga hasta más deliciosa queda miren y le dejamos que se cosa la volteamos y de aquí pues solo la volteamos si ustedes creen miren miren aquí se ve de chile eso todo comentenme ahí si les gusta más hacerlas así ahorita vamos a hacer una gordita y la rellenamos de que quieren que hagamos gorditas a mí me encanta es algo que hago más seguido así que ustedes comenten miren de que hay como que de verdolagas de no sé que se les antoja y pues de aquí la vuelven a voltear si ustedes les da trabajo yo encendí una palita miren y ya aquí son o sea tres veces voltea la primera y ahorita otra vez y aquí ya queda cocida para la otra para la otra solo agarran la masa y solamente vamos a hacer una gordita que no quede gruesa pero no que no quede nosotros le decimos me melita verdad miren así entonces esta la vamos a coser solamente y después la vamos a rellenar voy a hacer otras de estas y esta que se cosa por ese lado para voltearlo hacemos el mismo proceso que se cosa la volteamos miren ya que se cosó por un lado la volteamos la dejamos que se cose la volvemos a voltear por el otro lado y pues miren esta está súper cosita miren es lo que les digo la grasita aquí se queda más rica toda esta ya la voy a sacar miren estas aquí voy a hacer otras estas son las que pusimos ya está cocida entonces la voy a retirar aquí tengo otra la retiramos tantito y pues a esta que sacamos lo único que vamos a hacer miren con cuidado yo agarré con aluminio porque si están calientitas la rajan bien al centro aquí la van volteando pues la veremos de la manera que se les haga más fácil a ustedes para hacerlas ya que la abrimos pues miren yo los otros están de ser aquí para que miren le ponemos el relleno también se pueden hacer así verdad y aquí esta esposa está les cabe más rellenito el queso arriba le pueden poner más relleno aquí de relleno como ustedes quieran y pues la tapamos y le dejamos que se derrite el queso miren cómo va a quedar esta gordita abierta que se derrite el queso y hasta la podemos voltear y pues miren ya terminamos ya tenemos las gorditas ya sé que va entrando el año y que tenemos que tener ahí no las recetas ahí tan ricas pero mira es el aguacate la lechuga su salsita estas serían las que si ustedes se animan a hacerlas y abrirlas y rellenarlas miren aquí el relleno apoyar ponen su lechuguita miren aquí está la otra me va a estar media calentita miren el tamaño y si está pequeñita para que miren el tamaño no importa ustedes lo pueden hacer el tamaño que ustedes quieran vamos a abrir cuál abriremos una grande para que se mire mire la partimos ahora a mí me encantan de este lado estas eso es la grasita y ustedes también las pueden abrir y así me encantan el saborcito que dan estas pero a veces si se les complica pues miren aquí le pueden llenar de su lechuga su salsita lo que quieran y a disfrutarla y como siempre cuídense hasta la próxima